hola qué tal en el vídeo anterior configuramos nuestro acceso a la base de datos a mysql aquí entre las líneas 9 y 14 de nuestro archivo .env en este momento nuestra base de datos ya está funcionando y está correctamente conectada con nuestra aplicación el siguiente paso aquí es crear una migración y la migración nos sirve para definir todos los datos con los que vamos a trabajar en el CRUD un CRUD tiene las cuatro operaciones básicas de crear listar actualizar y eliminar por eso se llama CRUD una letra por cada acción que vamos a estar este ocupando bien entonces para esta tarea utilizamos el siguiente comando la mayoría de acciones aquí dentro del arable se hacen a través de php artisan que es un script que viene por acá en la en el árbol de carpetas y archivos por aquí lo tenemos aquí está y si ustedes verifican la configuración que tiene pues es este es un script que nos ayuda a crear operaciones bien entonces en la terminal voy a limpiar primero y después ejecutó php artisan make y le indico que voy a crear un modelo este modelo se va a llamar cine perdón películas y algo importante es que creemos el modelo pero en singular y con la primera letra mayúscula internamente el framework nos va a realizar las operaciones indicadas bien ahora continuamos con dos guiones y le vamos a indicar esta instrucción lo que nos va a generar es una estructura de proyecto completa nos está generando el modelo una factoría la migración respectiva que creará una tabla llamada movies dentro de nuestra base de datos un sider este sider nos sirve para agregar datos de forma automática y un controlador el controlador nos servirá más adelante para crear rutas y acceder a los distintos tipos de funciones que contiene muy bien ahora una vez que creamos el modelo pues es momento de comenzar a modificar nuestra migración eso ya lo haremos en el vídeo siguiente